La importancia de la COP26 es que no pudimos, tuvimos que postergarla debido a la pandemia y es sumamente importante como nosotros, país en desarrollo y isla, ya que necesitamos poder accesar al financiamiento necesario para poder adaptarnos. También tenemos que continuar con nuestros compromisos del Acuerdo de París y reducir nuestras emisiones de carbono. Entonces esta COP es la que nos va a poder ayudar y nos va a permitir terminar con todos los diferentes artículos del Acuerdo de París y ya empezar con la parte de implementación.